La pesadilla americana, damas y caballeros, Cody Rose y Roman Reigns van a estar aquí hoy en SmackDown, horas antes de su combate mañana en WWE Bad Blood Este es el último, el último build up, el último segmento antes de su combate, Cody Rose y Roman Reigns van a hablar, van a hablar de su gran combate Van a tener par de palabras, seguramente van a confrontar también a Solo Siokoa y van a poner a Solo Siokoa en su puesto horas antes de su gran combate Yes, 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 damas y caballeros, prende tu like, activa la campana, esto es SmackDown, 4 de octubre del año 2024, señores El jefe tribal y Cody Rose van a estar aquí y van a hablar de todo su combate contra el linaje También señores, hoy en SmackDown, vamos a tener una triple amenaza Tag Team por los campeonatos en parejas en escaleras Sigo un trozo que va a escuchar, triple Tag Team en escalera por los campeonatos en parejas de Tama Tonga y Tonga Loa hoy en SmackDown Y también señores, tenemos el combate de Mia Jean, bueno Michin, sorry Michin contra Chelsea Green en un combate de Dumpster Match, un combate de basudero Y por último, AJ Styles está compactado para regresar hoy a WWE SmackDown Como todo el mundo sabe, AJ Styles ha estado fuera de acción por varios meses AJ Styles se enfrentó a Cody Rose un tiempo atrás, después que perdió contra Cody Rose No hemos visto al gran fenomenal, lo hemos visto ausente Hay muchos rumores de que AJ Styles se quería retirar ya, está cerca de su retiro Le queda muy poco a AJ Styles para seguir luchando dentro de la WWE Como todo el mundo sabe, AJ Styles es un luchador muy amado, muy querido, muy apreciado Muy amado como Roman Reigns Y adivinen que, AJ Styles está en sus últimos años en la lucha libre Posiblemente tengamos el retiro del fenomenal, un hombre que lo logró todo en TNA, lo logró todo en el circuito independiente Lo logró todo en la WWE, creo que AJ Styles en lugar a duda, una de las leyendas de este gran negocio Estamos en caballeros, WWE Bad Blood en vivo directo mañana a las 6 de la tarde Desde Atlanta, Georgia Un show que va a estar muy interesante Creo que mucha gente espera que Bad Blood no nos falle Esperemos que triple buqueos no nos falles Como todo el mundo sabe, Roman Reigns es un hombre que en cualquier show él está, él llama la atención Y yo no estoy sorprendido que Roman Reigns llame mucho la atención para mañana en Bad Blood Creo que, según reporta también PW Insider, Roman Reigns y Cody Rose son el evento central de la noche So, Roman Reigns y Cody Rose son el evento central de la noche para Bad Blood 2024 ¿Qué esperan ustedes en el chat, señores? Roman Reigns y Cody Rose, el main event Y pusieron a lo que viene haciendo CM Punk y Drew McIntyre como para abrir, para abrir El show de Bad Blood mañana El Hell in the Cell va a abrir mañana So, Cody y Drew van a ser el opener Van a ser las personas que van a abrir tomorrow, ya saben Prende tu like Activa la campana, señores Suscríbete, estamos rumbo a Bad Blood, señores Esta es la cartelera para Bad Blood La gente que se pregunta, oye, ¿cuál es la cartelera de Bad Blood para mañana? ¿De qué se trata mañana el show? Señores, es sencillo, es simple Drew y CM Punk van a abrir mañana a las 6 de la tarde En el Hell in the Cell Después tenemos el combate de Liv Morgan contra Rhea Ripley Donde Dominic va a estar colgado en una celda Arriba Por el campeonato femenino, Liv Morgan vs Rhea Ripley También tenemos el combate de Damian Priest vs Finn Balor Y por último Cody y Roman Se enfrentan a nada más y nada menos Que solo Sokoa Y Jacob Fatu Un combate, hoy un show, un show no tan largo Cinco combates No hay una gran cartelera así larga De 10 combates, 7 combates Un show corto, preciso No nos están dando 10 combates Como Tony Khan hace las pay-per-views Tony Khan te da 10 combates Wrestle Dream, 15 combates No, no hay una cartelera tan relleno así Es interesante como lo están haciendo Creo que lo hacen de esta manera Para que el tiempo de Cada combate necesita su tiempo preciso Cada combate necesita Contar la historia Y estoy seguro que mañana seguramente también aparece Jey Uso Y ayuda Bueno, mañana Jey Uso ayude a Rhea Ripley Estaría muy interesante eso Eso estaría muy cool Ver mañana Jey Uso Aparecer Y que ayude A su nueva mami llamada Rhea Ripley Creo que va a estar muy cool Señores, ¿qué te piensan, señores? Roman Reigns Roman Reigns reveló su calendario Para el mes de octubre Roman Reigns va a tener un horario en octubre Muy, muy interesante Muy ocupado Muy busy Muy ocupado Se pacta Está pactado Roman Reigns Para aparecer Todas las semanas De octubre De Royal Rumble De SmackDown También Se confirmó que Roman Reigns Va a estar para Crown Jew Según dicen por ahí un rumor Que Roman Reigns va a estar en Crown Jew So Vamos a ver, señores, que va a pasar con Roman Reigns Si aparece en Crown Jew Señores, para la gente que no sabe Crown Jew Es el Doc De noviembre El 2 de noviembre es Crown Jew Desde Arabia Saudita Hay un rumor muy fuerte Repito De que Roman Reigns Va a aparecer En Crown Jew Crown Jew Noviembre 2 Dicen que quieren darle un combate A Roman Reigns Por un campeonato importante Eso es un rumor Es una noticia confirmada Es un rumor hasta el momento Lo que sí se confirmó es lo siguiente Roman Reigns está en la portada De 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 la serie sobreviviente Que va a estar en noviembre 30 Está confirmado Porque está en la portada De Roman Reigns Si no, no lo hubieran puesto en la portada So Comenta abajito ¿Qué opinas, damas y caballeros? Comenta, comenta, comenta Que estás de acuerdo De lo de Roman Reigns Aparezca en Survivor Series También está confirmado Que Roman Reigns Según dice un rumor Roman Reigns va a estar en Crown Jew Que es Árabe Saudita 2 de noviembre Y quedame tus predicciones De mañana De Bad Blood ¿Quién va a ganar Para mañana Bad Blood? Coméntalo Ahí abajito Bad Blood Un pay per view largo Un pay per view Que hay muchas cosas ¿Quién merece Ganar mañana En Bad Blood? Coméntalo Mi nombre es Sergio Latino No olvides suscribirte Activar la campana Comentar Bad Blood 5 combates No tenemos muchos combates Y movieron el horario A las 6 de la tarde Debido a que no quieren chocar Con el horario de mañana De la UFC Tú tienes que entender Que la UFC Y la WWE La WWE Tienen mismos dueños Si no quieren que la WWE Y la UFC Choquen los eventos No Eso no es bueno Para los negocios Mi nombre soy Latino Comenta Suscríbete Y disfruta Este gran combate Chao Absolutely no telling What's underneath The ring tonight Steel chair Never as innocent As it looks He's lost Some of his win Now There it is Snap suplex He's looking for something This could get dangerous And when he's got that chair You know he wants to send A serious message The Big Dog Had that scouting Good timing With that reversal Oh did you hear that Oh That knee Knocking the wind Out of him He's in leg swing We've got to acknowledge These fans Of Park Arena And we're hearing Every single voice It is loud And it is mad In here This is what you call High risk High reward From the top Able to get there In time Misses Oh man Right to the arm Hyper extender elbow And he's able to counter Here we go This is raw Power Oh my goodness Into the power bomb Gets out of there In a hurry And that one's scouted Snap power slam Into the corner now Uh oh He's turning the tables Headlock a pine A nice short jab To the bridge Of the nose Gets the tag Oh right to the back Of the neck What a blow Good night Headbutt to the back Of the neck Fresh man in Oh yeah Here we go Big back Body drive Oh you see the height On that Oh what a headbutt Compromised position here Oh Right across the throat Trying to wrestle free Their opponent's arm Has the arm trapped Oh Stop right to the hand Tags him in He's getting fired up now Really feet Rearing way back Samoan spike That hit the spot He's finished The cover He stops the count For his partner Oh wicked kick To the lower back Oh no Oh no Oh no Samoan spike We might just be Seconds away From the end Kick out I thought he was Finished off for sure His opponent thought He had it in the bag For sure This is when you have To switch game plans You can't let yourself Get discouraged And I think to get The pinfall You have to try that Maneuver one more time Leg breaker Tag made Can't quite get him there Bulldog Down by the DDT Shot after shot It's ruthless striking Capitalized on that window And just clubbed them Stiff in He's starting to struggle here These two teams Have gone to war Cole Of course they're going to Line up with a few Battle scars And now with the Kendo stick in hand He's ready to do Some real damage And he's ready to throw All the corn in this one Saw it coming And got out of there What? This is turning into Swanson Street And each of these Lethal maneuvers Have got to be Taking a toll I took off the The hood of the Announce Tailor out there Go the monitors Bad intentions in mind Here Come on Byron Get in front of me No Oh man He is fired up now Oh and he's back in Beating the count Oh look at the Well placed elbow Right on the mark Rolling into a monkey flip Specifically targeting the leg He may get the three count Right here I think so Very impressive The field is starting to thin Oh my god A close line Shoulders down And that'll do it Has been eliminated Big forearm Rapid fire Samoan drop Bang 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 Ball Grains comes up short On that attack Playing possum Shoulders down A kick out at mi Somehow Some way He is still In this Uh oh Go to the hyperdrive y reyes reverses big shot to the chest big plans in mind from this superstar that is a lot of distance to cover there is no way no way launching themselves through the coast to coast got it they outlasted every other team in this match here are your winners overcoming all those superstars to have their arm finally raised up high they say when you know you know and i know there's no tag team on the roster that can touch these two guys you you